Del 40 al 1 Coca-Cola y mirad, aquí tengo mi trébol particular y tiene una cuarta hoja. Es esta que estáis viendo aquí, es el nuevo disco de Pablo Alborán. ¿Cómo estáis? Gracias por estar aquí en Del 40 al 1 Coca-Cola. ¿Cómo estás? Muy contento, muy contento, muy contento. Muy feliz y un poquito abrumado con todo lo que está pasando. La verdad, llevo una semanita de mucho lío, pero muy agradecido, de verdad. El jueves tuviste una presentación aquí en Madrid realmente impresionante. Ahí no faltaba nadie. El mundo de la música, del espectáculo en general, porque había mucha gente también del cine. Y los medios, estaba todo el mundo ahí. La verdad que súper agradecido porque además jugaba España y aún así estaban ahí. No, la verdad que fue brutal. Y pude cantar con Ana Mena, con Leo Ricci ahí en directo. Fue muy especial. Y yo estaba muy emocionado. Estaba ahí como con la lagrimilla fácil de rato. Fue un reencuentro como un ahora sí, ahora ya sí. Ahora ya estoy aquí de nuevo y ahora podemos volver a vivir este tipo de cositas y experiencias con la gente muy cerquita. Total, total. Sí, sí. Además después de la pandemia, además es que este disco ha nacido gracias a la gente, al cariño de la gente, al estar cerca de la gente, al volver a estar de gira. O sea, si no hubiera tenido todo ese movimiento, no hubiera podido hacer este disco. En este álbum hay canciones que hemos conocido previamente, que ha sido sacando como singles, como adelantos. Uno de ellos estuvo en la lista de 40, por supuesto, y triunfó junto a Itana y Álvaro de Luna. El llueve sobre mojado, pero bueno, también Castillos de Arena, maravillosa. Y de momento sigue en lista Carretera y Manta. Es verdad, es verdad. Estamos ahí, poco a poco, va bien, va bien. Va bien, va bien, a ver qué va a pasar ahora con amigos, a ver si... Ahora tenemos el nuevo Sigel junto a María Becerra, amigos. Pero también, hablando de amigos, déjame que se me noten los colores y que hable de Ana Mena. Porque yo, se me notan los colores... Y a mí se me nota Málaga, porque Málaga tira y obviamente Málaga y Ana Mena, a quien sea, le vuelve loco. A ver de paso, se llama la canción que habéis grabado juntos, por fin, ahí los dos malagueños. Teníamos ganas de Málaga para el mundo, teníamos muchas ganas de trabajar juntos. Y de nuevo, piel de gallina cuando... Sí, es estribillazo, es un estribillazo. Bueno, pues estuvimos... Estábamos en el escenario el otro día y llegó un momento que nos mirábamos, con todo respeto, como que nos daba igual un poco el mundo. Estábamos ahí como... Y venga, Subidón, y venga, y venga. Y nos emocionábamos y fue un momento muy bonito. Es verdad que es una canción que habla un poco como de despecho y de... Oye, no hay de que mendigar amor donde no lo hay. Pero precisamente por eso vamos a seguir volando y a celebrar y a pasarlo bien. Y de eso va la canción. Yo sé que estuviste pendiente de los premios de este año, de los 40 Music Awards, que te alegraste por el premio a la mejor canción de Ana Mena. Por su música ligera, por el premio especialmente de Dani Fernández, que te emocionó con su discurso. Sí, me emocionó porque sé lo que ha peleado, sé lo que lucha por esto, sé el esfuerzo que requiere y también sé que respeta mucho la profesión y escribe y se pelea los temas. Y es como un rock ahí. Y tiene algo del rock de los 80, mezclado con una voz rajada, mezclado con un desparpajo y con una felicidad que irradia que me hizo mucha ilusión que se llevara el premio. Desde aquí, ya sabéis. Dani, te quiero. Mucho que queremos a Dani Fernández y tantos años que llevamos con él desde bien pequeñito. Es verdad. Igual que contigo, ya parece que fue ayer, pero ya van pasando los años y, hijo mío, cada vez nos traes canciones que nos ponen la piel. Muchas gracias, muchas gracias, lo intento, lo intento. Así que venga, de momento vamos a ver cuáles son tus gustos. Está todo el mundo nervioso por saber a quién va a apoyar el malagueño, con qué canción se va a quedar de los 40 temas que hay en la lista. Eventualmente solo puede votar por 39, porque Carretera y Manta no la puede votar. Vamos allá, venga, a ver un momento. En del 40 al 1, Coca-Cola, voto VIP. De Pablo Alborán, aquí en el estudio, que se queda con qué canción. Con la canción de Ana Mena y ahora Mateo, quiero decirte. Es difícil elegir, es difícil elegir. Me ha encantado el... Qué bueno, perdón, perdón a los demás, pero solo puedo votar una. La de Dani también me gusta, pero es verdad que, bueno, Ana la tengo en el disco, bueno, y un poquito. Y aparte es que el tema me gusta mucho y con Abraham también que sé que la pela mucho. Qué guay esa canción también, con ese puntito también ochentero, un poquito Luis Miguel, cuando él canta sobre todas las estrofas. Es el videoclip, el videoclip es brutal también. Sí, y el redoble del inicio que nos recuerda a eso, a los éxitos del pop de los 80. Es verdad, total. Bueno, pues ahí está el voto para ellos, para el tema de Abraham, Mateo y Ana Mena. Los dos AMs, como yo les llamo. Abraham, Mateo y Ana Mena, AMs. Y hoy Pablo Alborán con nosotros aquí. Y mañana, por favor, vente a los 40 Global Show, ya se hablemos tranquilamente, ¿vale? Un poquito más. Bueno, entonces no me voy, me quedo aquí. Me quedo aquí, ya está. Y ponerme una almohadilla por ahí. Claro que sí. Y ya está. Sabes que esta es tu casa, los 40 es tu casa. Muchas gracias. Solo te falta la cama. Aquí estaré, aquí estaré. Y mañana hablamos para toda Latinoamérica, mañana por la tarde, el programa que hacemos desde aquí, desde España y para todos los compañeros de esta cuarta hoja, el nuevo álbum de Pablo Alborán que tengo aquí en mis manos y nos quedamos ahora con Carretera y Manta. Muchas gracias, pasadlo muy bien. Muchas gracias, no se vayan, eh, Carretera y Manta no, quédense aquí que quedan todavía muchas canciones para escuchar. Eso, 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 vamos a celebrar. Pablo Alborán, grande de los grandes. ¡Gracias!